Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy voy a enseñarte cómo desactivar el modo de suspensión en Windows 11, ya que seguramente en alguna ocasión te habrá ocurrido que has dejado una descarga o programa en funcionamiento y de repente el equipo se ha puesto en suspensión interrumpiendo tu trabajo o descarga. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí abajo a la barra de búsqueda y vamos a escribir la palabra energía. Aquí nos va a salir esta opción, editar plan de energía, pulsamos sobre ella y se nos va a abrir esta pantalla. Como veis aquí tenemos una opción que pone poner al equipo en estado de suspensión. Lo que tenéis que hacer es desplegar este combo de opciones y seleccionar la opción nunca. Ojo, si lo estáis haciendo en un equipo portátil seguramente os aparecerán más opciones. Os aparecerán esta misma opción pero pondrá una cuando esté enchufado el portátil a la corriente y otro cuando esté en modo batería. En este caso tendréis que cambiarlo cuando esté enchufado a la corriente. Una vez habéis modificado este valor tenéis que pulsar ahora aquí sobre cambiar la configuración avanzada de energía y en esta pantalla vais a buscar la opción apagar disco duro tras y como veis por defecto aparece 20 minutos. Tendríais que ponerlo a cero, pulsar en aceptar, en esta pantalla pulsar sobre guardar cambio y a partir de este momento el equipo ya no entrará en suspensión y no os cortará aquella descarga que hayáis lanzado ni la aplicación que esté corriendo en el sistema. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha sido de ayuda dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.